Detectives de la brigada de homicidio de San Antonio el día de hoy, en horas de la mañana, adoptaron un procedimiento en el interior de un domicilio en la comuna de Santo Domingo, lugar en el cual fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Al examen externo policial realizado por los detectives, se establece como causa probable de muerto una asfixia por submersión, toda vez que el cuerpo fue encontrado en el interior de una piscina del inmueble. Se prosiguen las diligencias tendentes a establecer las circunstancias en que ocurrió este hecho, descartándose por el momento la participación de terceros.